¡Hola! ¿Qué tal? Saludos amigos de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un unboxing. Como podemos ver está totalmente cerrado, cerrado, cerrado. Vamos a hacer este unboxing de este, como ya vieron en el título obvio, es un disco duro. Un disco duro. Es un disco duro que viene en una cajota, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a ver qué show con este. En una caja. Aquí trae una cosa que dice que es esto. Bueno, es un disco duro Western Digital de 6 terabytes. 6 terabytes. Es basura. Como podemos ver viene cerrada la caja. Cerrada, cerrada, cerrada. Pues bueno, vamos a ver cómo viene el disco duro. Western Digital de 6 terabytes. Es la versión black. Como ya saben es la versión top de esto. Esto. Aquí viene. Ahí se alcanza a ver que son 6 terabytes. Western Digital black. A ver. Si bien aquí viene. Bien protegido. Y bueno, quién sabe. Pero si viene junto. En la. La voltita viene con aire. Tiene gordito. Y bueno. Está pesado, eh. Si está pesado. Bueno. Aquí está. Aquí lo podemos ver. Western Digital Black Gaming Hard Drive. Podemos ver sus características. Elaborado el 26 de marzo de 2022. O sea que prácticamente tiene. Pues ahorita es. Desde este año, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decidí comprar? En poca. En poca, en poca, en poca. ¿Por qué decidí comprar este disco duro? Porque actualmente tengo un disco duro de 1 terabyte. Solamente 1 terabyte. Y como ya saben. Pues ya. Obvio. Ya todos los. Los teléfonos que ya traen cámaras. Super mega. De 1000 megapíxeles, ¿no? Bueno. De 48, 60, 100 megapíxeles. Pues ya obvio. Las fotos ya no conviene subirlas a la nube. De Google. Porque se llena rapidísimo, ¿no? Haces 2, 3 videos en 4K. Y pues ya. Seguiendo tu Google Drive. Entonces. Pues decidí comprar. 6 terabytes. El disco duro lo compré en Amazon. Está en un precio de. Bueno. Aquí dice. Que me costó 185 dólares. Que son como. ¿Qué? 185 por 2. Son. Como 3,000. ¿Qué ocho pesos? 3,600 pesos. Sí. 3,600. Y algo. ¿No? Es decir. Ah. De hecho. Vamos a ver cuánto me. Me costó realmente. ¿No? Porque. Se supone que. Las tarifas de importación. Después de ahí. A lo mejor. No iban a regresar algo. De lo que. De lo que costó. ¿No? No. Que, como. No. No. Ah, ya. No me regresaron nada. Si. Fueron los 2,000. Un. Y algo de pesos. 2.600 ¿no? por detalle está el pletito 2.622 tarifas de importación 575 bueno, en este caso también utilicé, tenía una tarjeta de regalo de Amazon por mil pesitos, por lo tanto me costó 2.600 pesos, que yo dije 2.600 pesos están pues bastante bien ¿no? porque con 2.600 pesos mejor me alcanzaba para uno de 2 gigas, ¿no? de 2 teras, de 2 teras entonces pues yo dije, a ver, vamos a buscar encontré uno de 6 terabytes 6 terabytes y dije, bueno, pues hay que aprovecharla y pues, me la compré así que bueno, ya lo voy a instalar y pues, es probar este video rápidamente en un unboxing de 6 terabytes de Western Digital bueno, blaca, blaca